Hola y bienvenido al curso gratis Fundamentos de Warshark. En esta clase vamos a aprender a hacer un análisis del tráfico de red que hayamos capturado. Mi nombre es Fernando Codizia, experto en ciberseguridad, fundador de Seguridad Cero. Y el día de hoy vamos con esta clase donde vamos a aprender a analizar los paquetes de red. Como bien habíamos comentado antes, los paquetes de red contienen absolutamente toda la información que se comparten entre dos nodos. Entre un nodo que emite la información y el otro que la recibe y viceversa. En esa conversación bidireccional vamos a tener mucha información interesante que se negocia y se transmite en dicha comunicación. Al analizar la comunicación vamos a encontrarnos con datos valiosos, como les decía. Como las direcciones IP, MAC, puertos, servicios y muchos más cuando hablamos técnicamente. Sin embargo, también podemos encontrar información sensible y de negocio, como por ejemplo datos personales, contraseñas, datos de tarjeta y etc. También podemos encontrar directamente fallos de seguridad en las tecnologías, incluso indicios de algún ataque informático que esté ocurriendo o que haya ocurrido recientemente. Vamos con el siguiente escenario. Vamos a encontrar un usuario y contraseña en una captura de tráfico de red. Para ello, como siempre, vamos a Cali. Vamos a desbloquear acá la interfaz de inicio. Voy aquí a lanzar una nueva captura. Y desde luego voy a ir al sitio web con el que hemos estado trabajando siempre. Vamos al índex del sitio. Por aquí deberíamos tener una zona de inicio de sesión. Aquí está. Vamos a presionarla y nos vamos a encontrar con esta interfaz donde podemos colocar un usuario y contraseña. Voy a colocar un usuario y una contraseña potencial. Le damos al login. Y cuando hacemos esto, debió haber ocurrido lo siguiente. Se debe haber enviado desde esta aplicación web, desde este navegador, dichas credenciales de acceso hacia el servidor. El servidor las ha validado correctamente y nos ha brindado acceso a la parte interna del sistema, como se puede ver en pantalla. Toda esta acción debió haber sido capturada por Warshare y vamos a analizarla. Entonces, el primer paso es detener la captura para que no se contamine más nuestra captura con información innecesaria. Ahora, vemos que hay una gran cantidad de paquetes de red que han sido capturados. No todos ellos forman parte de nuestro análisis. ¿Cuáles sí? Y vamos por los códigos de color. Vemos que al ser una navegación web, el tipo de tráfico asociado debería ser el de color verde, el tráfico HTTP. Gráficamente o visualmente podemos identificarlos, intuir cuáles son, como los de aquí, estos de acá también, por ejemplo. Entonces, esto nos da una pista sobre qué tipo de tráfico deberíamos analizar. Así que vamos a aplicar un filtro. Voy a colocar aquí HTTP, lo cual nos va a dar una vista mucho más limpia, eliminando cualquier paquete que no forme parte de la interacción que queremos analizar. Sencillo. Ahora, vamos a utilizar una de las funciones principales de WarShark, que es el ensamblado de paquetes. Para ello voy a seleccionar este paquete, por ejemplo. Luego le doy a anticlick. Follow HTTP stream. Click. Listo. Esto ha generado que se reconstruya toda la comunicación HTTP que ha sido capturada por WarShark. Vemos por aquí que se carga el sitio web. Se devuelve el código HTTP correspondiente. Y aquí lo tenemos. Todo el código HTTP, perdón, HTML que conforma al sitio web. Más abajo, nos encontramos con una segunda petición. En esta petición, llamada DoLogin, lo que está haciendo el sitio web es enviar las credenciales de acceso que habíamos suministrado antes. Aquí está. Usuario admin, contraseña admin. Con lo cual hemos podido identificar estos dos datos confidenciales cuando viajaron en la red. Y ahora los hemos capturado como parte de esta investigación y análisis. Desde luego la aplicación responde con éxito. En el siguiente paso, ya se da el inicio de sesión hacia la zona interna de la aplicación web. Con ello, hemos logrado completar este escenario de análisis de tráfico, identificando estas credenciales de acceso. Si te ha gustado esta clase, te invito a adquirir el Master en WarShark. Una formación completa que he desarrollado yo directamente. En la que te voy a enseñar desde cero hasta un nivel avanzado a cómo utilizar esta poderosa herramienta de sniffing. Ahora, en este momento, cuenta con una oferta súper especial. Solo vea el enlace que está en la descripción de este video para que puedas conocer el precio en oferta que tiene esta formación. Eso ha sido todo, nos vemos, hasta luego.